Vienes aquí una vez al año. Nunca traes a nadie. Entonces, ¿por qué me trajiste? Para mostrarte dónde comenzó nuestra fortuna. ¡Nací el día que puse mis pies aquí! Llegaste a donde querías, jovencito. Es el fin del mundo. Me parece más bien el comienzo. Fue el destino. Viaja para Ginebra. Perdí el amor de mi vida, maté a un hombre, le fallé a mi mejor amigo. Voy a hacer de ti un hombre rico. En mis negocios, la sucesión no va a seguir los patrones de una monarquía donde el hijo mayor se lleva todo. Tú no eres mi hermana, María. Eres mi rival. ¿Como alguien como yo puede ser tu hijo? No seas injusto con tu madre. Sabes que los quiero a todos igual. Eres hija del hermano de tu padre. Busca a tu padre verdadero. Soy hija de Eliane. Eliane. No voy a dejar que esa oportunista se aproveche de nuestra familia. Todo el mundo sabe que somos enemigos. Mi sol eterno. Estoy enamorado de ella. Te voy a destruir. Tenemos algo en común. Sebastián Ferreira. Dijiste que es tu padre. ¿Qué crees que pretendo? Quieres dinero. Mucho dinero. Lo que sí quiero es acabar contigo. Es bueno tenerte aquí, Vicente. Me reconociste. Eres mi amigo de la infancia. Eres mi amigo de la infancia. Eres mi amigo de la infancia. Imperio. Pronto por el 13.